Al Día es presentado por Steinberg Loffer. Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Espacio público para el entretenimiento propuesto para Mount Pleasant. Gather Mount Pleasant incluiría pequeñas empresas y diferentes lugares para comer. Generaría cientos de trabajos de construcción temporales, hasta 50 pequeñas empresas residentes y de 50 a 70 nuevos empleos permanentes. Cámaras de timbre donadas a víctimas de violencia doméstica. Los defensores que ayudan a las víctimas de violencia doméstica en Carolina del Sur dijeron que esperan que las cámaras brinden algo de tranquilidad a las mujeres que están tratando de comenzar de nuevo sus vidas. CDC y DGEC publican nuevas pautas para celebrar las fiestas de forma segura. Los expertos médicos en Low Country dijeron que el panorama de las vacaciones ha cambiado para el 2021, gracias a las vacunas. Ahora, si usted y toda su familia están vacunados, se crea una reunión más segura, pero por supuesto con restricciones. Se suspenden las redadas de ICE en lugares de trabajo. Esta medida busca proteger el mercado laboral estadounidense, los trabajadores y las condiciones del lugar de trabajo. El fin de las operaciones masivas de ejecución en el lugar de trabajo que se realizaban bajo la administración del expresidente Donald Trump. La Biblioteca Pública del Condado de Charleston ofrece kits de prueba COVID-19 para llevar a casa en sucursales selectas. El 23 de octubre se regalarán pruebas gratuitas para llevar. Los kits de prueba estarán disponibles hasta agotarse la existencia y se distribuirán a través de la recolección en el área solo fuera de cada sucursal. Se entregan hasta 5 kits por vehículo. Comparte fotos de tus decoraciones de Halloween. Ha llegado la temporada más espeluznante del año y en El Informador queremos celebrar contigo. Sigue las especificaciones mencionadas en la página web y publicaremos tus fotos en nuestras redes sociales en la noche del terror. Se abre la votación en ausencia para las elecciones del condado. La votación en ausencia se cierra a las 5 de la tarde del 1 de noviembre. Las boletas por correo deben enviarse antes de las 5 de la tarde del 30 de octubre. La elección general tiene lugar el 2 de noviembre. Steinberg Law. Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Recuerda, todos los miércoles te ponemos al día con El Informador.